¡Oh! No estaba, apareció como dos semanas después, hizo un chiste de mal gusto. La Plata, inundaciones. El gobernador en ese momento, que era Daniel Osvaldo Scioli, se borró, no estaba. Bueno, hoy nuevamente misma postal desoladora. Nadie pone la cara ante la tragedia. Mirá. ¿Qué estoy haciendo? Esto estoy haciendo. La bicicleta que nos regalan Ferrarisi. No queremos bicicleta. Tomá, Ferrarisi, ahí tenés la bicicleta. Ni que le regalen mochilas truchas a los chicos. Son una lara dura. Nada, ¿no? Que todo hace tres semanas que estamos inundados. ¿Sabés cómo se llama eso? Orfandad. La gente se siente huérfana. Es así. La gente se siente abandonada. La gente se siente burlada. Olvidada. Por eso la calentura. Por eso tira la bicicleta. Por eso la bronca. A ver, trabajás, estudiás, te esforzás. Pagás los impuestos. Pagás la obra social. Pagás Ede Sur. Pagás Ede Nord. Cumplís la ley. Hacés la cosa bien. No pedís planes. No cortás la calle. No jodés al otro. Y Ferrarisi te regala una miserable bicicleta verde. Para que lo votes. Eso te da el Estado. Mirá. Empezamos el día de hoy con más de 3.000 bicicletas. Una inversión de 50 millones de pesos también en una industria argentina. Una industria que fabrica especialmente para este programa. Genera una inversión. Genera trabajo. Y genera lo más lindo que es la alegría de los pibes. Yo quería venir a buscarle y para andar con mi hermano también. Que ya se la entregaron. Una alegría que me transmitió a mí. Y estoy más feliz que ellos. Y usa a los chicos, me marca Nico Wineski. Sí, siempre usa a los chicos. Había jurado con un nene, ¿no? Le había tomado juramento. Che, ¿dónde se meten los vecinos las bicicletas de Ferrarisi un día como hoy? Perdón, es una pregunta, ¿no? Porque esa bicicleta es la definición perfecta del populismo. El regalito de corto plazo, ¿no? El premio, el bono, la migaja, la heladera, el bolsón, el calefón, ¿viste? Pero nunca la solución de fondo. Nunca la solución de fondo. ¿Dónde está Ferrarisi con Avellaneda sumergida en la miseria? No lo veo, no lo encuentro. Ah, acá está, perdón, perdón, acá está. Último tuit de Ferrarisi. Construyendo un peronismo... Anda, Ferrarisi. Sinvergüenza. Con la diputada Tolosa Paz tenés Avellaneda hecha pelota, Ferrarisi. Sos un sinvergüenza, hermano. Sos un sinvergüenza. Claro, el tipo está construyendo un peronismo solidario. Solidario tu bolsillo, Ferrarisi. Otra pregunta. ¿Alguien vio al intendente de La Matanza? Que se llama, recordame, Fernando Espinoza. Fernando Espinoza. Mirá La Matanza en las últimas horas, dale. Parece la fuente de Magic Kingdom, ¿no? No, de Top Center, ¿no? Eso no es Disney, ¿eh? Es acá La Matanza. Te recuerdo que hace solamente dos semanas, Espinoza, el intendente, había dicho, en La Matanza ya no nos inundamos. Mirá, dale, ponelo. Ya no, ya no nos inundamos. Antes, llovía en 100 milímetros y teníamos 25 mil evacuados. Ahora lloven 200 milímetros y por las obras que hicimos hidráulicas, La Matanza no tiene un solo evacuado. Qué chato. ¿Cómo podés mentir tanto, Espinoza? Perdón, hoy estoy un poco enojado. Perdóname, Nico. ¿Cómo se puede mentir sabiendo además que la realidad te va a desmentir con días de diferencia? Yo veo un poco sin un... ¿Sabés por qué? Yo creo, ¿eh? Es mi teoría. Son impunes. Porque saben que al final la gente, o mucha gente, o alguna gente, los termina votando porque los tienen agarrados. Mirá, dame la placa de intendente de La Matanza, por favor. Si llegás a descubrir uno que no es del PJ, te doy un premio. PJ, 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 Balestrini, Balestrini, Espinoza, Espinoza, Magario, Espinoza, Espinoza... ...de atraso, 40 años sin cloacas, 40 años de inundaciones, 40 años de falsas promesas. Dame, por favor, a Espinoza, prometiendo un plan hidráulico, no sé qué cosa, en 2020. Dale. Esta es una mega obra hidráulica, monumental obra hidráulica... ...que forma parte del mega plan hidráulico 2021, que termina con inundaciones históricas de Rafael Castillo y de González Catán. Una obra de más de 130 millones de pesos, que va a beneficiar aproximadamente a más de 100.000 vecinos. Tomamos la decisión de hacer esta mega obra hidráulica con recursos municipales. Estamos muy, pero muy contentos. No hay nada como ver felices a tus vecinos. Todo mega, la mega obra de la mega no sé qué, tal cual, Espinoza. No sabés lo felices que están los vecinos de La Matanza con tu mega obra mega hidráulica. Fijate los vecinos de González Catán, anoche. Dale, a ver. Bueno, ahí está, la mega obra, ¿eh? Mirá qué mega funciona, ¿eh? Muy bien que está. Mirá, mirá, ¿qué se va ahí? Dios mío. ¿Alguien sabe dónde está Espinoza? En serio. ¿Alguien sabe dónde está? ¿En Puerto Madero? No sé, no, pregunto. Me acuerdo cuando le presentó a Cristina el nuevo polo tecnológico que se parecía mucho a Dubái. Mirá, mirá. Y esto es el nuevo polo científico-tecnológico que va a estar en Ciudadita, 10.000 nuevos empleos, de todo, de tecnología. Qué bien. Esto lo hacemos con el Conecet y lo hacemos con el Indy. Está muy bueno. Sí, de arriba aparece un plato volador. Es cierto. Pero da un aspecto muy moderno, muy... Sí, cuando lo presentamos me... Fernando, eso es Dubái, y lo de que no, eso es una matanza. Fernando, eso es Dubái, y lo de que no, eso es una matanza. Che, hay que ser cara dura, hermano. A ver, con todo el respeto posible, perdón. Hay que ser... Yo te hago una pregunta, Fernando, ¿no? Fernando, esto que vas a ver ahora, tenelo listo. Esto que vas a ver ahora, ya, ya, ya. ¿Es Dubái? A ver, ponelo, dale. Ahí tenés a la Dubái del conurbano. La matanza. Muy lindo, ¿eh? Está bueno, Dubái. Tal vez lo decías, por el mar. ¿Hay mar en Dubái? ¿Hay mar? Bueno. ¿Hay playa en Dubái? No sé, no conozco. Bueno, mirá qué lindo. La Dubái sudamericana. Pero poneme de vuelta esto, esto. Vení acá, vení, vení, vení. Vení acá, vení acá, mirá. En la matanza. No nos inundamos más. Qué chantas, qué chantas. ¿Vamos con la plata? La plata, dale. Campaña 2023. Kicillof, gobernador. Alak, candidato a intendente. Prometen que la plata nunca más va a sufrir inundaciones. Mirá. Acá estamos con Julio Alak, ministro de Justicia, y también candidato a intendente. Es un hombre que todo el mundo sabe que en su gestión hizo las obras fundacionales en términos de evitar que La Plata y su región y el Gran La Plata sufran inundaciones. Es obviamente una zona que en primer lugar está en cota baja y lo que requiere muchísima obra para aliviar, para mejorar el drenaje del agua. Para eso hace falta obra de este tamaño. Verán ustedes, tiene 5 metros de ancho, 3 metros y medio de alto, todo hormigonado, que va a permitir que toda esta zona, bueno, tenga menos riesgo de inundación. Tenga menos riesgo de inundación. Es la obra más esperada durante 60, 70 años por los palatenses, y que permite ahora tener un panorama más tranquilizador cuando llueve en la ciudad. Un panorama más tranquilizador cuando llueve en la ciudad. Bueno, me encanta. Vamos a ver juntos el panorama recontra tranquilizador que vivieron hoy los vecinos de La Plata. Vos acordate, ¿no? Kicillof y el otro Alak dicen, una obra del carajo, se ordena todo, no se inunda más. La Plata, esta mañana, mirá. ¿Qué se le puso el pleno de mano? No. Uy, se va el auto. Se nos va el auto, ¿va? Claro, esto fue anoche, corrijo, esta noche, mirá. Se va el auto. Dios mío. A ver, edificio. Mirá lo que es la salida. Que no se quede el auto, por favor. Están subiendo arriba de la vereda. Bueno, está lindo la Plata, ¿eh? Uy, otro auto, mirá. Está muy bien la sobra, Julio. Parece que desbordó el lago de la Repu. El lago de la República, también. Sacó el portón. Ahí está. Mirá eso. Catarata. Bueno, la verdad funcionó muy bien, Axel. Felicitaciones por la obra esta que estaban inaugurando, porque ahí se puede apreciar. Mirá, otro auto que se va. ¿Sabés qué hizo hoy el gobernador Kicillof? Dame la imagen, por favor. Hizo de cuenta que le importa a la gente. Fue a ver, hizo. Estuvo 10 minutos. 10 minutos por reloj. Se sacó una foto. Y se fue. Bueno, después ya vamos a poner la foto. Estuvo 10 minutos presencia protocolar. Hago de cuenta que me importa a la gente. Pum, fotito. Me hace acordar tanto. Me hace acordar La Plata 2013. ¿Vos te acordás que Daniel Scioli estuvo un ratito también con los vecinos? Y los vecinos que hicieron, lo sacaron a patadas en el... Mirá. ¿Qué tal, Scioli? ¿Cómo está, Karina? ¿Bien? Está bien, me alegro. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Nosotros lo hacemos ahora. ¿Qué hacemos ahora? La casa de un suelo, la casa de mi espada, la casa de todos destruidos. ¿Qué vamos a recuperar? La casa de un recuello, no puedo darles. La casa de todos los vecinos. La vecina no va a recuperar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esto fue en 2013. La tristemente célebre inundación que dejó un número indefinido de muertos. ¿Sabés que nunca supimos cuántos muertos hubo en La Plata? Bueno, y hoy, acá está la foto que te decía, ¿no? El intendente, la cara de compungido de Kicillof, cara de coronavirus. Yo me acuerdo cuando un día Kicillof dijo, pongamos cara de coronavirus. Acá tiene cara de inundación, Kicillof. Y este es Larroque, ¿no? El cuervo Larroque, el ministro de malestar de la provincia de Buenos Aires. Ministro de bienestar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá están. Los tres caminando, mirá la cara de compungido. Y lo mismo pasó con Cristina. Se disfrazó de pobre y fue a fingir empatía, mirá. Los años que subo en este barrio, hoy no podíamos salir a caminar. No, no, sí la subo. Yo la vi porque no era más chica, muy chica. Cuando tenía 15 años, se mudó a mi casa allá acá donde la calle es que... Pero como esto no, Cristina. No, no, Cristina. Era la época en que no estaba entubado. No, era la época en que no estaba entubado el Arroyo del Gato. Sí, sí, sí. No, 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 perdón. Hubo una época en este lugar donde el Arroyo del Gato, que hoy está entubado, estaba entubado. Porque el dominó no fue brava. No, 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 pero... Pero estaba entubado. Dominó, el 8. Pero estaba entubado el Arroyo del Gato. Cuando se nos inundó a nosotros que llegó a la calle 7, no estaba entubado el Arroyo del Gato. A mi casa entró el agua y yo estoy casi en la calle 7. Por eso sé y por eso quise venir, porque sé. Lo que es tener el agua hasta acá, adentro de tu casa y perder todo. Nos tocó a nosotros cuando no estaba entubado el Arroyo del Gato. Sí, estaba la Roca, estaba Bernie, estaba Escochimaro, me pareció. ¿Viste a Cristina siempre hablando de ella? No, porque yo tenía 15 años, se me inundó mi casa, yo sé lo que es tener el agua. Los vecinos le decían, pero Cristina, no, no, a mí no me vas a contar. Los vecinos rotos, pero Cristina habla de ella. Eso tiene un nombre técnico. Se llama megalomanía. Es un delirio de grandeza. O sea, es creerse el centro del mundo. Pero no sos vos, Cristina. No, yo te voy a contar lo que... Yo, querido, yo la pasé mucho más que vos. Bueno, por eso digo que el gran problema de los políticos, no es Cristina, los políticos, es que no tienen contacto con la realidad. Vos fíjate, hoy Mayra Mendoza hizo un acting también. Mayra Mendoza es la intendenta de Quilmes, ¿no? Y fue a mirar la inundación de Quilmes desde un auto con su chofer. Fíjate. 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 ¿Datos, datos? No, son datos. No te enojes. Son datos. Mirá. PJ, 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 PJ. Hay un radical ahí. Geronés. Pobre. Villordo. Fernández es Aníbal Fernández. Claro. En el baúl. Sí. Villordo, que era el chofer de Aníbal. Gutiérrez. Gutiérrez. Pobre Molina. El chef, ¿no? Martiniano. Mayra Mendoza. Mayra Mendoza. Y vamos a tener el hijo de Mayra Mendoza, el nieto de Mayra Mendoza. Dame, por favor, la imagen de Quilmes hoy. Dale. Está con una pala, ¿no? Está con un palo, no sé. Está tratando de limpiar un poquito los sumideros. Está haciendo lo que no hace el municipio. Se privatizó, hablando de privatizaciones, es la limpieza de los sumideros de Quilmes. Ahí no la veo a Mayra, ¿no? Creo que es un vecino. Te das cuenta, ¿no? Pero ella viaja en el auto con su chofer. Fíjate algo muy interesante. Te voy a mostrar... Vení. Te voy a mostrar una promesa de campaña que ya tiene más de un año. Mayra Mendoza, dale, a ver. Estamos sobre la avenida Triunvirato, casi dos días. Una zona muy conocida, porque cada vez que llueve, cada vez que tenemos una lluvia intensa, este lugar se llena de agua. Estamos haciendo una obra diferente, una obra hidráulica distinta a lo que se había hecho en su momento en este lugar, que seguramente nos va a dar la posibilidad de no seguir sufriendo tras inundación. Es una obra que aproximadamente va a tener dos meses de tiempo, de duración. Bueno, la obra sobre la famosa avenida Triunvirato se iba a hacer en dos meses. Ya pasó un año y medio. Y Quilmes está peor que nunca. ¿Te das cuenta que estamos en manos de mentirosos, no? Fíjate, vamos a Merlo. Vamos a Merlo, provincia de Buenos Aires. Mira, llegamos a Merlo. Promesa del intendente se llama Menéndez, el Tano Menéndez, Gustavo Menéndez. Dale, ponelo. Todo esto es marcado en una obra gigantesca que es la tercera etapa del entubamiento y canalización del Arroyo Torres, que le permite a más de 40.000 vecinos dejar de vivir con el peligro de la inundación para transformarle la vida positivamente a los vecinos de la zona. Me encanta, me encanta la música. Le vamos a transformar positivamente a la gente. Ya pasó un año y medio de la supuesta mega obra que iba a mega cambiarle la mega vida a los 40.000 merlenses. ¿Cómo está Merlo hoy? Imágenes del patio de la Escuela Técnica Número 1 de Merlo. Dale. Muy linda la escuela, ¿eh? Ahí está. Muy lindo. Vuelvo a la escuela. Muy difícil vivir así. Digo, pagamos muchos impuestos por una pésima calidad de vida. Yo lo pensaba mientras veía eso. ¿Viajamos bien? No. ¿Buena salud pública? No. ¿Buena seguridad pública? No. Todo privatizado. ¿Buena educación pública? No. ¿Buenas calles? No. ¿Buen asfalto? No. ¿Buenas rutas? No. ¿Buenas seguridad? Tampoco. ¿Buenas justicia? Menos. ¿Buenas policías? Hacen lo que pueden. ¿Buenas? ¿Buenas limpieza? Tampoco. Lo interesante, lo paradójico, como quieras llamarlo, es que la sociedad sigue eligiendo muchas veces a sus verdugos. Esto cuesta entenderlo. Dame intendentes de Merlo. Estamos muy gorilas, Ceci. Mirá. PJ, PJ, PJ. Acá no hay uno, ¿eh? Acá no hay uno. Bueno, Leopoldo Suárez, PJ, Mateo Sensich, PJ, Gustavo Grimm, PJ, El Vasco Otacé. Cinco mandatos. Uh, qué bien verlo, ¿eh? Otacé, Otacé, Waux, Otacé, Otacé, Otacé. Y llegó la familia Menéndez, después no sale nunca más. Menéndez me acuerdo que dijo, no, yo vengo a llevarme de puesto a los varones del conurbano. Vino la hermana. Era uno, dos, tres, cuatro. Está la hermana, sí, sí, sí. Bueno, ¿quién es Menéndez? Decís vos este muñeco, mirá. ¿Te escapaste y te viniste para Merlo? ¿Qué hiciste? Sí, fue una emoción tremenda. La verdad que desde que llegamos a Ceci ya no había la hora de llegar acá, venir a Merlo, conocerlo a Gustavo en persona, que la verdad que fue la caba la de todo esto. Y nada, gracias a eso pudimos ganar la copa. ¡Eh, hombre! ¡No, Uppi! ¡No, si la caravana aquí se sorjó, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué grande! A verla. ¡Qué lindo, cierto! Mirá lo que es. Mirá vos, la copa del mundo. ¿Cómo estamos? Pará que le voy a hacer yo el reportaje, me permite, periodista. Bueno, acá con el capitán, el gran capitán. ¿Cómo estás? Mirá, emocionado. Todavía me sigue la emoción que sale adentro. La verdad que llegamos a Ceci ya no... Nada, no veía la hora de venir y conocerte en persona. La verdad que la caba la que tuve con vos, con todo el pueblo de Merlo, fue la clave para traerlo. ¿Qué? Dios mío, no tengo palabras. No, hay veces que no hay que decir nada. No, no, no. Hay veces que no hay que decir nada. Hay que dejar que el silencio llene todo. Esta porquería... Perdón, esta cosa maravillosa se grabó y se pagó con dinero de los vecinos de Merlo. Con tus impuestos. Lo mismo pasa en José C. Paz. Dame, por favor, al eterno intendente, el señor del Poncho, doctor Mario Ishi. Mirá. O sea, con desagüe, que también el problema que tenemos que hacer es que siempre se contaba agua y se rompía. Pasaba en los colectivos y se rompía. Bueno, ahora pienso que ya con esto solucionamos. Ahora pienso que ya con esto solucionamos. Bueno, solucionamos. Vamos a ver lo solucionado que quedó el desagüe. No sabes cómo lo solucionó. No, Nico, no te podés dar una idea. La solución que fue Mario Ishi para José C. Paz. Mirá. Todo solucionado. Perfecto. ¿Se dan cuenta por qué entró tan fuerte lo de Esperte el otro día? ¿Vieron que Esperte dijo lo de dejar de pagar los impuestos? Yo no estoy de acuerdo. No fue una rebelión fiscal lo que dijo. Fue una provocación. Esperte no es tonto. Fue una interpelación al sistema político argentino. ¿Dónde está la plata de mis impuestos? Dijo Esperte. ¿Para qué la usan? ¿Para esta porquería la usan? ¿Para que el pibe lea una nota a Messi, a un trucho Messi? Impuestos en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Ingresos brutos. Sellos. Inmobiliario. Automotores. Transmisión gratuita de vía. ¿Qué excelencia, no? ¿Sería? Herencia. Dame impuestos municipales. Esto pagás vos. ABL, servicios generales, tasa de seguridad, tasa de higiene, tasa de combustible, habilitación comercial, que es un choreo, servicios sanitarios, tasa de cementerio te cobran. Dios mío. Dame... Y la gente lo paga. Dame impuestos nacionales. Nacionales. Milei, dale, saca esto. Ganancias, IVA, bienes personales, ganancia mínima, presunta. Presunta. Combustibles líquidos, créditos, débitos, transferencia de inmuebles, transferencia de combustible, renta financiera. Bueno, no termina nunca. ¿Qué me dan a cambio? Lo que preguntaba Asper, ¿no es? ¿Qué me dan a cambio? Las cataratas de la General Paz. Mirá. Tremendo, ¿eh? Esto fue hoy. O sea, conclusión, el Estado no te da nada. El Estado... Mirá lo que es esto. El Estado no te cuida. Mirá lo que es esto, por Dios. La cantidad de agua que cae. Vení. Yo lo que digo es que el Estado recontra presente, el Estado te cuida, no está. El Estado no te protege. Días como hoy, noches como la de hoy, que ya está lloviendo de vuelta, el relato queda desnudo. Hoy escuchaba a la ex jefa del servicio penitenciario con el quinerismo María Laura Garrigóz de Rébori, directa, ¿la escuchaste? Defendiendo a los narcos presos en Rosario. Mirá. Imágenes que hizo circular. Horribles, horribles imágenes, horribles. El narcotráfico acá no se va a controlar de esa manera. Pero la provincia de Santa Fe tiene serios problemas. A ver, por ejemplo, ha sancionado por ley que se les pongan uniformes de colores diferenciados a las personas privadas de libertad en virtud del delito de narcotráfico, para distinguirlos rápidamente. Y yo no puedo evitar pensar en los distintivos que se ponía a los judíos previo a la solución final en la Alemania nazi. Me remito inmediatamente. La construcción de sentido que se ha hecho sobre las personas privadas de libertad es que sufran, que la pasen mal, que trabajen, que hagan adoquines y que las veamos picando piedra en la calle. Se pudran en la cárcel, ese es el... Exactamente, eso es lo que la gente quiere. Y es suicida pensar así. Si toda esa gente lo único que hace es sufrir y padecer el tiempo que está detenida, cuando salen en libertad, el resentimiento es inevitable. Esto es de burra lo que dijo. Doctora, ¿peor que de burra? Es que no quiero creer que sea peor, porque si es peor ya rosa el antisemitismo, no me gusta nada. Perdón, una verdadera porquería lo que dijo. Acá lo tenés. Distinguir a los detenidos por la ropa me hace pensar en los distintivos que se le ponía a los judíos en la Alemania nazi. O sea, está confundiendo, mirá, está confundiendo a los judíos víctimas de los nazis con narcos asesinos que están presos por matar gente en Rosario. Señora, o usted es una burra o es una ignorante, esta señora tiene un quilombo infernal en la cabeza, lo digo en serio. Mil disculpas, pero no podés mear así fuera del tarro. ¿Cómo vas a comparar a los judíos prisioneros en nazismo con los narcos asesinos presos por matar gente? Bueno, todo esto es para romantizar lo que hace siempre el kinerismo. Justificar la delincuencia. Y todo esto es lo que hace sentir a la gente profundamente desprotegida. Muy desprotegida. El Estado te tiene que brindar cinco cosas. Mirá, son cinco cosas. Muy corto. Seguridad, educación, salud, defensa y justicia. Listo. Nada más, nada menos. Son cinco cosas. Cinco cosas. Hoy no te dan nada de esto. Hoy no te garantiza con nuestros impuestos ni seguridad, ni educación, ni salud, ni defensa, ni justicia. Por eso insisto con la pregunta. ¿Dónde están los políticos que dicen cuidarte y protegerte? ¿Dónde está Kicillof? No lo veo. ¿Dónde está el gobernador Kicillof? ¿Dónde está Magario? ¿Dónde está Espinoza? Acá está, mirá. Kicillof. ¿Dónde está, por ejemplo, Verónica Magario? La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está el intendente Espinoza? ¿Dónde está la intendenta de Quilmes? Mayra Mendoza. No apareció. Es lo único que aparece en todos lados este muchacho Grabois para voltear al gobierno de Milay. Mirá. Digo que es un mascarón de prueba porque estoy absolutamente convencido que hay un plan B y un plan C para reemplazarlo. Que si alguien quiere ver golpistas tiene que ver en el club del helicóptero como presidenta Victoria Villarroel y como financista a Mauricio Macri. Quiero que fracase el plan político, cultural, económico del gobierno. Y te matan. Pero yo no llamo una rebelión social contra el gobierno. Vos nos llamás a un golpe. Obviamente nos llamo a un golpe, eso es una pregunta... No, pero está bueno que lo digas porque hay mucha gente que cree que sí. Lo plantea el presidente de una asamblea legislativa. En caso de que haya un juicio político... Pero igual es un problema. Bueno, primero tendrían que plantear el juicio político. Bueno, por supuesto. Pero vos no crees que eso en alguna cabecita anda dando vueltas. A ver, el juicio político es una posibilidad constitucional. Sí, en línea con lo que estás diciendo. Es tipo, bueno, este gobierno no. Pichetto no. ¿Nosotros qué? ¿Ahora qué? Bueno, por eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que ahora hay que organizar la resistencia y la bronca. Contra lo que tenemos hoy y evitar que sigan avanzando en la destrucción de nuestro país. Porque en tres, cuatro, cinco meses nos quedamos sin país. ¿Y entonces? Te rompen la moneda, te quedás sin país. Me encanta el periodista que le dice, pero vos no llamabas a un golpe, ¿eh? No, no, ¿para qué va a llamar a un golpe? Pero hay que voltearlo, hay que hacer juicio político. Bueno, este es el único dirigente del guinerismo que habla. ¿Para qué habla? Para derrocar a un gobierno que lleva, escuchá bien, y lo vamos a hablar ahora con Juana, si quiere, 101 días. 101 días. No empezó todavía. Empezó, sí, recontra empezó. Pero son 101 días en el poder. ¿Qué provoca esto? Orfandad. La palabra del día para mí es orfandad. ¿Vos sabés cómo le dicen a Cristina? Capitán Aschettino. ¿Sabés por qué? ¿Quién era Aschettino? Aquí el comandante italiano que en 2012 abandonó el crucero, el Costa Concordia, después de chocar con una roca en la Toscana. Se fue. ¿Qué pasó? Aschettino se rajó el barco y el tipo se fue. Abandonó a los pasajeros y huyó en un botecito. Exactamente lo mismo que pasó hoy. Una vez más, señores, se borraron. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Vamos. Subo a ser crucero y dame cuánta gente haya.